Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna acelera búsqueda de refuerzos. La derrota dolorosa sufrida el domingo ante Tigres en el inicio del torneo Clausura 2023 ha despertado cuestionamientos entre la afición acerca de si urge la llegada de refuerzos a Santos Laguna. Esto, en apariencia, ha acelerado las negociaciones para que los dos jugadores que son pretendidos lleguen tan pronto como sea posible a las filas del conjunto albiverde, pues lo mostrado el domingo dejó algunas dudas, dejando de lado la expulsión de Eduardo Aguirre, pues lo que se dejó en evidencia es que no a contundencia. De alguna manera ha acelerado la búsqueda de refuerzos que realiza Santos para fortalecer su plantilla. Los mencionados de manera más frecuente han sido Gonzalo Abrego, medio centro de 22 años, quien juega para el Godoy Cruz, donde jugó Juan Bruneta, quien a pesar de que lo conoció poco, lo recomienda. También se ha dado a conocer que Hamilton Campas, medio ofensivo que juega en la Serie B de Brasil, que también tendría oferta por el Colo-Colo de Chile, así que no son negociaciones fáciles. En Santos, hace algunos días el presidente Dante Rizalde destacó la consolidación de la plantilla actual, así que no había prisa por contratar a los dos refuerzos pretendidos, pues se quería tomar la mejor decisión para el equipo. Sin embargo, ahora la afición está presionando con el resultado del domingo ante Tigres y con el desalojo temprano de la tribuna es de esperarse una reacción, sobre todo cuando se viene otro rival complicado como los Pumas. Por otro lado, busca Santos evitar sanción al mudo. Santos Laguna solicitó a la Comisión Disciplinaria de la FMF se abra una investigación en torno a la expulsión de Eduardo Aguirre durante el partido ante Tigres, pues se considera exagerada la sanción que le impuso el árbitro Oscar Mejía. La Comisión Disciplinaria informó que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del reglamento de sanciones, recibió por parte del club Santos Laguna una solicitud de investigación por la expulsión del jugador Eduardo Daniel Aguirre Lara durante el partido disputado el pasado 08 de enero de 2023, correspondiente a la jornada 1 del torneo Clausura 2023 de Liga MX entre los clubes Santos Laguna y Tigres de la UANL. El organismo añade que una vez que esta comisión realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente. Por último, Omar Campos desea ir a Europa, aunque sea al Sporting de Gijón de Orleji. Omar Campos, defensor canterano de Santos Laguna, reveló que mantiene firme su sueño de irse a jugar al fútbol de Europa. El jugador de 20 años reveló en una entrevista para México que desea emigrar al viejo continente e incluso no descarta jugar con el Sporting de Gijón de la segunda división de España, equipo que también pertenece a Orleji Sports. Mi sueño es jugar en Europa, en un equipo que me quiera. Si es en el equipo de España Sporting de Gijón, bienvenido primero Dios, explicó. Además, dio a conocer que Gerardo Arteaga es un ejemplo para él, al igual que el defensor de Tigres Jesús Angulo, quien también fue su compañero en las Fuerzas Básicas Santistas. La verdad sí, es un ejemplo a seguir Arteaga. Lo conozco desde Fuerzas Básicas, es un gran jugador, muy bueno. Jesús Angulo en Atlas también, explicó. El talento de Omar Campos no pasa desapercibido para los visores de clubes europeos y es que el Galatasaray de Turquía, uno de los clubes más importantes de dicho país, ha mostrado interés en el juvenil mexicano. Sin embargo, los turcos no le han podido llegar al precio que pone Santos Laguna, por lo que el traspaso no ha podido concretarse. A la edad de 20 años, Campos es uno de los grandes prospectos del fútbol mexicano, por lo que se espera que el juvenil pronto pueda emigrar a Europa y cumplir su sueño de militar en algún club del viejo continente.